Hola, buen día. Hoy es domingo 27 de marzo. Mañana es cumpleaños de mi primogénito, de mi baby baby, de mi enano, de Carlos, de Carlos, mi hijo. Mañana cumple 27 años, 27 añotes primero Dios. Vamos a ir para el terreno, vamos a ir a que limpio un poco ahí el pelón y también vamos a ir antes, creo, vamos a pasar con el señor que nos va a acercar. Nos está pidiendo, perdón, nos está pidiendo el 60% del total de lo que va a ser el costo para instalar la malla ciclónica. Es malla ciclónica la que vamos a poner. Entonces nos va a salir. Bueno, ahorita todavía no tenemos bien el precio. Como les digo, quiero hacerles un video donde les hable exclusivamente, o sea, nada más de eso, porque para que no se trate de otra cosa más que de eso, el videíto, para que se den una idea más o menos de lo que sale aquí cerca. Cerca. Este, entonces, este, vamos a pasarles, digo, a buscarlo. Dice que donde tiene el taller también tiene su casa, entonces, este, no es muy difícil de localizarlo, a pesar de que es domingo, nos dijo que no había ningún problema que pasáramos. Entonces, entonces, vamos a ir a buscarlo para que ya quede esto, por lo menos, que se vaya adelantando un poco, porque la verdad que ya estoy desesperada. Yo todo esto quería que fuera antes de que empezara el calor, la verdad, sinceramente, porque aquí el calor es muy fuerte y no quería andar en estas vueltas. Con el clima que tenemos aquí, pero pues lamentablemente no se pudo. Y pues de hecho nos andamos adelantando porque no, todavía, como les comento, todavía no, no se han firmado las escrituras. Entonces, a ver, a ver, a ver qué pasa. Y pues así está el rollo. Así que, como ven, mañana va a cumplir años mi, mi baby, mi enano ya, 27 años, 27 años ya, gracias a Dios. Pero sí, esperemos que sean muchos más. El mes de marzo es, son muchos cumpleaños de la familia. No sé exactamente, bueno, les voy a mencionar los que más o menos así que me acuerde. Pero, es una prima, el 5 de marzo. Y después viene Helen, otra, una sobrina. Viene Leo, un sobrino. Este, Efraín es otro sobrino que también cumpleaños en marzo. Pues Mari, mi cuña, ah, mi suegra también cumplió años, el 13 de marzo cumplió años mi suegra. Mari, mi cuña, es del 25. Tengo una sobrina que hoy está cumpliendo años, felicidades, casi no creo que veas el video, pero, pero para que veas que sí me acuerdo. Hoy cumpleaños ella y al 25. Una empleada de mi hermano cumple, cumplió años ayer. Pues Carlos es del 28. Y Julio, mi hermano el mayor, cumpleaños el 30. Así que son muchos cumpleaños de marzo. Y bueno, pues, ah, por aquí llegó el pelón. Buen día, pelón. Entonces ya nos vamos. Por ahí nos vemos en un ratito más, si Dios quiere. Olvidé decirles, hoy no vienes a él con nosotros. Este, como ya mañana va a la escuela, ya no, no quisimos que viniera para no, que ya ande descansadito. Porque ya mañana, si Dios quiere, ya ellos inician, inician este, clases todos los días. Él nada más estaba yendo dos días a la semana. Y ahorita, digo, esta semana ya van a iniciar con todos los días. Y el grupo total de alumnos, porque nada más iba la mitad del grupo. Entonces ahorita ya van a ir 100% y todos los días. A ver si no empiezan otra vez con sus cosas, ¿no? Esperemos que no. Así que por eso ya no viene. A ver si no se enoja, porque no le dijimos nada de que íbamos a venir. Es que se queda dormido. Cuando ustedes ven que nosotros no traemos a él es porque se queda ahí en casa. Pero a nosotros no nos da tanto, o sea, no nos da tanto pendiente dejarlo solo porque vivimos en interior y pues es pura familia. Y pues ya de todas maneras cualquier cosa pues ya nos, nos habla por teléfono o algo. No nos venimos así que al 100 así de, de confiados, ¿no? Pero gracias a Dios hasta ahorita pues no ha pasado nada. Bueno, entonces es por eso que cuando les decimos normalmente que no viene es porque él se queda ahí en la casa. No hay ningún problema. Así que nos vemos. Y aparte tratamos de no tardarnos mucho. No hay ningún problema. Gracias por ver el video. 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 Creo que siempre no vamos a ir al terreno. Nos vamos a esperar mejor para mañana. Y este... El pelón va a comprar unas cosas ahorita. Ah, no, perdón, mañana no, porque mañana es día de fiesta. El martes, en el descanso del pelón queremos aprovechar, se supone, para que ya quede todo listo. Llegamos aquí hasta el lugar. Anda comprando, bueno, anda buscando unas cosas el pelón y ya. A ver si... A ver si encuentra aquí o vamos a ir a otras... Lo que pasa es que es domingo también, pero nos venimos acá para unas colonias donde... Donde nos ha tocado que hay... Que están las ferreterías abiertas y a ver si... Si encuentra algo. Así que, pues... A ver qué más hacemos, porque... Pues ya es un... No es tan tarde. Pero, pues, sí es cierto de que ya no hay mucho que hacer. Bueno, sí hay mucho que hacer todavía, pero no tenemos las herramientas. Entonces, no nos... Percatamos de que ayer era sábado y se suponía que íbamos a ir a comprar lo que faltaba. Pero no, no se pudo. Ahí viene el pelón. Me está diciendo el pelón que... Que siempre se vamos a ir. Bueno, pues, ahorita lo sigo grabando. Se suponía que no íbamos a ir porque ya no tenía la... Que hacer el pelón. Pero, como aquí llegamos y encontró un aparatito que andaba buscando. Entonces, este... Vamos a ir para allá. Vamos a... Siempre sí vamos a ir un ratito al terreno. Y, pues, a ver qué pasa. Entonces, ahorita, este... Pues, les voy a grabar allá lo que vaya surgiendo. Supuestamente iba a ir Carlos, mi hijo, pero no se ha reportado. Porque creo que ya empezó el festejo de su cumpleaños. O sea, ya empezó a festejar. Y no sé cómo andará. Ah, también iba a ir Nicole, mi cuñada. Pero, pues, es que ya es tarde. También está muy fuerte el sol. A ver. Ahorita nos vemos. Ya llegamos. Y está Chole que no avanzó nada. Por más que le decimos, hey, avanza. No hace nada. Pero aquí viene el pelón, Chis, bien dispuesto. Allá anda el pelón ya. Preparando su equipo. Es que compró una sierra que se adapta. ¿A qué se adapta, pelón? La sierra. Esmeril. Al esmeril. Pero ocupa energía eléctrica. O sea, para conectarla a la electricidad. Y con una batería de carro y otro aparatito que compró, ya la va a poder conectar. Se supone. A ver. Anda, anda experimentando. ¿No corta? Ya va a estrenar aquí, pero, ¿qué pasó? ¿Ya se creen mucho? ¿Ya se creen mucho? Ya se creen mucho. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué tú chingan, más? Ha, ha, ha. 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 Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!